qué tal seguidores mi nombre es Oscar haciendo un vídeo rapidísimo ya que no pudimos grabarlo adentro voy llegando de hacer una entrega y pues bueno ya se va este Mazda 2 2018 el cual pintamos la fase delantera si completa pintamos lo que es nuestro costado izquierdo trasero recibió un rayoncito por acá ya está terminado de acuerdo bien y nuestra fase trasera también fue pintada tenía un trabajo mal realizado en agencia aquí el acabado que nosotros tenemos nuestra calidad de pintado ok y pues bueno hicimos un pulido completo de tres pasos además de una aplicación de protección cerámica quillo 701 de hasta dos años de protección pues no hay nada mejor que el sol las lámparas nos ayudan pero a revisar los detalles pero pues bueno quizá el resultado de trabajar con nuestro sistema de iluminación ahí está el brillo que logramos de acuerdo bien otro detalle más que quería mostrarles solamente rapidísimo es la calidad de nuestra pintura recuerden que éste se realizó en el nivel premium ok aquí por ejemplo podemos ver el cofre el cofre es la pintura original la base pues es la nueva pintura la pintura brinca exactamente igual tiene la misma flotación y será muy complicado que alguien note que tuvo una reparación y pues este brillo que tiene acabado espejo se conservará por mucho más tiempo tiene garantía en el nivel premium de un año en que no va a bajar el brillo si baja el brillo tienes la garantía no lo traes y lo volvemos a pulir de acuerdo un año de garantía ok igual podemos ver como destella de acuerdo y pues bueno pues así es como luce este Mazda 2 les agradezco muchísimo que nos sigan y pues hasta el próximo vídeo y y y y